La isla de las Cortes Este recorrido le permitirá conocer el nacimiento de las primeras Cortes Constituyentes que dieron lugar a la Pepa de 1812, a través de los escenarios que protagonizaron la historia de España en 1810. San Fernando jugó un importante papel en el transcurso de los acontecimientos que dieron lugar a nuestra primera Constitución, el monumental Ayuntamiento, en cuya construcción se tardó 117 años. En este edificio de la Villa Real de la Isla de León se reunieron por primera vez en la mañana del 24 de septiembre de 1810 los diputados de las Cortes Generales y Extraordinarias. Tras el acto protocolario se dirigieron todos en procesión a la Iglesia Mayor, donde se celebró una misa implorando que la Divina Gracia iluminara sus inteligencias en sus deliberaciones y acuerdos. Posteriormente la comitiva se traslada al Teatro Cómico, hoy Real Teatro de las Cortes, monumento histórico-artístico desde el 19 de marzo de 1935. Años más tarde, los diputados regresan a la Villa de la Real Isla de León y sus últimas sesiones de Cortes tuvieron lugar en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Fue aquí donde se le otorgó el título de ciudad y actual nombre, San Fernando. El colegio Compañía de María es otro de los puntos a destacar en este singular recorrido, ya que este lugar albergó durante la Guerra de la Independencia la Regencia del Reino.